Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Glenn Deason y hoy me acompañan Alexander Mercuris y Alastair Crook, ambos diplomáticos británicos y de la UET bien conocidos. El tema de hoy es si la guerra es inevitable, basado en un artículo escrito por Alastair Crook. Esta discusión se centra principalmente en el conflicto de Israel, que ahora involucra a Hezbollah y la posibilidad de una guerra inevitable con Irán. La idea de que la guerra se vuelva inevitable también podría extenderse a Rusia. Durante años, parece que hemos rechazado todas las posibles soluciones pacíficas o acuerdos de paz, empujando hacia la guerra como la única solución. Sin embargo, queremos centrarnos primero en el Medio Oriente. Pero quizás podríamos comenzar con el artículo que escribiste, porque lo encontré muy fascinante. Describiste al mundo como empujado hacia una dicotomía, o una democracia liberal, o un grupo de actores malos aparentemente confabulados. El problema principal es que cuando ves a tu adversario como puramente malvado, con solo malas intenciones y sin intereses de seguridad legítimos, es fácil terminar en una situación donde la guerra se convierte en la solución. Podrías elaborar un poco sobre este artículo, especialmente el concepto de la totalidad de la sociedad. Lo encontré fascinante porque me recordó al totalitarismo, donde la política se entromete en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la sociedad civil, las ONG, los medios y las corporaciones. Bueno, sí, lo que refleja es un cambio en la política, particularmente en los Estados Unidos, pero también en partes de Europa como Gran Bretaña. Creo que este cambio comenzó durante el periodo de Obama. Vimos un alejamiento de la política determinada por profesionales detrás de escena, inicialmente en Chicago, hacia una política dirigida por grandes donantes. Estos donantes se han convertido en los orquestadores de la política. Hollywood también juega un papel significativo en esto. Ellos establecen los temas e ideas. Dos cosas son llamativas de este periodo reciente. Primero, hubo una especie de golpe de estado contra un presidente en funciones que fue removido por aquellos que controlan el trasfondo. Segundo, fue reemplazado por alguien que no había asegurado un voto de nadie en ningún momento, ciertamente no en 2020 ni recientemente. Y luego de repente, en un gran mítin, alguien se da la vuelta y anuncia, oigan todos, solo para decirles, ahora soy la candidata presidencial demócrata. Todos miramos alrededor y decimos, ¿en serio? ¿Hubo una elección o algo? ¿Me perdí de algo? De repente, ella anuncia que es candidata. Ahora, dejemos eso por un momento y notemos las dos cosas que destacan de todo este episodio. Primero, los precedentes no parecen importar mucho. Un presidente puede ser removido y uno nuevo puede ser fabricado por los medios de comunicación principales actuando colectivamente. Luego, una nueva figura presidencial aparece de repente y a través de la aclamación, en lugar de votos, se convierte en la candidata presidencial. Todo esto implica que, en comparación con el control tras bambalinas, el aspecto visible de la presidencia no importa tanto en este nuevo panorama político. Además, los votantes tampoco parecen importar tanto. Esa es otra característica sorprendente de esta nueva política. Esta nueva política que estamos encontrando está esencialmente impulsada por memes y Hollywood. Se trata más de emociones que de argumentos. No hay un verdadero debate sobre políticas o asuntos exteriores. Se presenta como una campaña de alegría, mientras que los republicanos son retratados como extraños. Estos elementos carecen de sustancia y se centran más en ayudar a las personas a expresar emociones y unirse. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es obtener una respuesta ideológica, una alineación en el sentido más amplio. No está realmente pensado de una manera ideológica. Es casi como moverse hacia un culto. Solo tienes que aceptarlo con fe y seguirlo. Durante la época de Obama y la guerra contra el terrorismo, había una sensación de que esto tenía que involucrar a toda la sociedad. Los extremistas tenían que ser monitoreados. Así que teníamos seguridad nacional, el estado de seguridad nacional, los servicios de inteligencia, el departamento de justicia y, por supuesto, las plataformas tecnológicas involucradas. Estaban monitoreando y verificando las opiniones e ideas de las personas para detener qué. Bueno, ya no se trata de terrorismo, sino de detener lo que llaman extremistas peligrosos. Estos son extremistas que amenazan nuestra democracia y nuestros valores, nuestro consenso. Es un término indefinido, pero se usa de manera emotiva. Así que tenemos a toda una sociedad persiguiendo un enfoque totalizador, una política de alineación con esta campaña de alegría y democracia contra estos supuestos extremistas radicales y peligrosos. Este enfoque totalizador en el ámbito romestico también se extiende en el verplístico exterior. Y entonces, todo el mundo se vuelve un extremista. Putin es un extremista. Putin es etiquetado como un extremista. Los líderes iraníes, a menudo referidos como mulás, también son etiquetados como extremistas, aunque el término mulás no es preciso para Irán. China es considerada un extremista de una manera diferente. Estas entidades son vistas como opuestas a nuestros valores y alineación. Ellos son los extremistas. De alguna manera, esto sirve como un sustituto de la Guerra Fría. Kitzemore es una clara oposición entre el capitalismo occidental y el comunismo. Ahora eso ha desaparecido. Tenemos una nueva forma de oposición donde no es un consenso que no permite no pierder ninguna no alineación ideológica. Sabes, como los bancos cerrando las cuentas de las personas porque no comparten ciertos valores. Quiero decir, lo siento, señor, su cuenta tiene que ser cerrada porque no comparten nuestros valores. ¿Recuerdas que eso le pasó al señor Farage en el Reino Unido, cualesquiera que fueran sus valores? Entonces, la política exterior se agrupa en un solo enemigo, un solo extremista que amenaza nuestra democracia, nuestros valores, nuestro consenso. Ya no hay capacidad para discriminar o entender que Irán no es como Rusia y Rusia no es como China. Estas son entidades distintas y separadas y no simplemente se subsumen. Me di cuenta de esto hace mucho tiempo cuando todo se agrupaba bajo el Islam político. Recuerdo haber argumentado en Washington en ese entonces, diciendo que es importante discriminar y entender las diferencias. Algunas partes del espectro son altamente peligrosas para otros musulmanes y para ellos mismos. Mientras tanto, otras partes realmente aportan valor a sus comunidades. Por ejemplo, personas como Ahmad Shah Massoud, a diferencia de Gulbuddin Hekmatyar, que está en el estreno peligroso del espectro. Sin embargo, no es que se acuerda eso. La opinión para don Piñe de que el Islam es un beso. Y lo usaron como una forma de política de identidad. De todos modos, lo que realmente estaba diciendo es que inevitablemente, a medida que avanzamos e Irán reacciona al asesinato de Hania, es bastante probable que esta situación evolucione. Irán puede alinearse más estrechamente con Rusia porque Rusia es vista como un aliado, proporcionando a Irán mecanismos de defensa. De manera similar, Rusia ha sido vista como un actor peligroso en Ucrania. Your eyes have a steel as your main signal to a voice ward in a new mature Ucrania's, every escape. It's a fusel and ace, but mal at us to a stone. No on their half toe. The second aspect of it really is that a medida que observo cómo se desarrolla esta respuesta de Irán, me parece que, aunque no es imposible detener la escalada, será extremadamente difícil. Permítame explicar por qué. La razón por la que está tomando tiempo resolverlo no es la tontería que sigue informando el Telegraph. Es porque la primera parte implica asestar un golpe a Israel que los haga arrepentirse, lo cual los iraníes entienden que debe ser doloroso. Cuando enviaron su mensaje el 13 de abril, fue más un mensaje que un ataque, y fue un error. No funcionó. Poco después de eso, hubo la provocación de Netanyahu con el asesinato de Haní en Teherán y la inauguración de un nuevo presidente. Deliberadamente fue como una bofetada para Irán. El evento del 13 de abril no detuvo las tensiones. Necesita hacer algo lo suficientemente fuerte como para prevenir más provocaciones y el posible inicio de una guerra. Hizo claras sus intenciones cuando fue a Washington y habló ante las cámaras conjuntas del Congreso. Expuso la necesidad de una guerra contra Irán y sus aliados, enmarcándola como una batalla entre la civilización y la barbarie. La necesidad de que se quiera es esta. Al César provocó courtesy to us own. A pop que broke see through IAE. Basado en lo que observé desde el 13 de abril, Irán tiene la capacidad de gestionar cuidadosamente las oleadas de ataque, incluyendo el momento y los tipos de misiles utilizados. Por ejemplo, en la primera oleada, podrían desplegar drones desechables. Los aviones estadounidenses tendrían que enfrentarse a estos drones porque, a pesar de sus pequeñas ojivas, aún representan una amenaza. Al cronometrar el despliegue de los drones de manera que los aviones estadounidenses no tengan tiempo para reabastecerse de combustible, no estarán disponibles para la segunda oleada. La segunda oleada podría implicar el envío de misiles de crucero, obligando a los aviones a perseguirlos. La tercera oleada podría consistir en misiles balísticos o amenazas similares. Simultáneamente, podría haber un ataque de Hamas y Hezbollah en el Líbano, que solo tomaría unos minutos para alcanzar su objetivo. Quiero decir, un misil de crucero de Hamas o Irán, o si lo colocan en Irak, puede llegar en pocos minutos. El 13 de abril, comenzaron con los drones y dieron a Israel un aviso de cuatro horas para que sus aviones despegaran y se posicionaran. Ahora pueden hacer lo contrario. Pueden enfrentar a los estadounidenses contra Israel con tiempos a corto plazo y no permitir que los aviones respondan de manera efectiva. Casi todos fueron derribados por misiles Sidewinder. Los israelíes no usaron mucho sus propios sistemas de defensa aérea, si es que los usaron. Entonces la primera etapa puede asestar un golpe bastante fuerte a Israel y su ejército. Luego la pregunta es, ¿qué hace Netanyahu? Quiere una guerra total con la participación de Estados Unidos. Entonces tiene que haber una nueva provocación, una provocación mayor. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es la defensa iraní ante eso? Esta es una de las cosas que se están discutiendo extensamente con Rusia. Estamos viendo que se suministran a Irán guerra electrónica, sistemas de radar y misiles. Por eso creo que está tomando algo de tiempo. Es complicado para Irán porque están tratando con cuatro actores diferentes, Ansar Allah, Hezbollah y el Hashad en la PMU en Irak. Entonces, ¿cómo evitamos que se convierta en una guerra? Esa fue la primera pregunta que planteé. ¿Es inevitable? Probablemente no del todo inevitable, pero no es fácil ver cómo no escalará. Ya está escalando en Siria, Líbano y en toda Cisjordania. Están ocurriendo provocaciones en el monte del templo y en Líbano. Quiero decir, Netanyahu y ese sector del gobierno quiero decir claramente, Netanyahu y esa parte del gobierno quieren una gran guerra. La pregunta es, ¿Estados Unidos la quiere? La respuesta es que no se le pregunta a personas como Kamala Harris u otros si quieren una guerra en esta etapa porque son solo figuras decorativas. Obviamente, no la quieren porque carecen de experiencia en política exterior. Si estalla una guerra, todos dirán que necesitamos manos seguras. UNMTURDAY STOLATIPED CRENT TO A MEDIORDIENT. Existen estructuras más profundas, lo que yo llamo estructuras de soporte del Estado Profundo, que no pueden permitir que la frágil rama en la que se sostiene la política exterior occidental se rompa y se desplome. Estas estructuras de soporte han estado allí durante mucho tiempo y son prácticamente inmutables. Por ejemplo, la doctrina Bush, influenciada por Wolfowitz, establece que no se puede permitir que surja ningún competidor. También está la necesidad de mantener una ventaja militar para Israel y tener una política bipartidista sobre Israel en el Congreso. Estas son lo que yo llamo estructuras de soporte porque toda la política de Medio Oriente depende de mantener la crucial ventaja militar para Israel. Quiero decir, gran parte de lo que sucedió en Irak y Libia se deriva de estas estructuras fundamentales dentro de la política exterior. No van a permitir que Kamala Harris, incluso si quisiera, interrumpa el bipartidismo en el tema israelí. Es demasiado crucial uno de estos elementos fundamentales. Así que, sea lo que sea que ella piense, será anulado por las profundas necesidades de mantener esa rama frágil de la que dependen toda la política exterior y financiera estadounidense. Vi que recientemente tuviste al señor Armstrong y él habló sobre la deuda. pero en mi opinión omitió decir la parte crucial que es que todo Occidente tiene una pirámide invertida de moneda fiduciaria, opciones y derivados, enormes billones en derivados. ¿Qué hay en la base de esta pirámide invertida? No hay colateral, no hay seguridad real. Puede haber algunas barras de oro aquí y allá, pero no hay un colateral sustancial en el que dependan todas estas reclamaciones y productos efímeros. Están sin ningún colateral real. Así que, si comienzan a colapsar, ¿dónde hay algo sólido? ¿Dónde hay algo de valor? ¿Dónde está el valor que podemos tener? Si todo se está colapsando y todos estos derivados se mueven en una sola dirección, quiero valor, quiero algo, quiero al menos el 50% de mi dinero de vuelta, pero no puedes conseguirlo. Por eso tienes a personas como Lindsey Graham diciendo que Ucrania tiene materiales raros y recursos energéticos por valor de 12 billones. No podemos dejar que eso se le escape a Putin. Lo necesitan para estabilizar Ucrania y esta gran pirámide invertida de la nada. Este es el reinicio, en cierto sentido. Él comenzó por ese camino, pero yo lo estoy llevando al mundo de la geopolítica y el conflicto. Es una larga explicación con muchos puntos, Alastair. Permíteme comenzar con el primero sobre las sociedades que marginan e identifican al otro, agrupándolos a todos, tanto a nivel nacional como interno. Acabamos de tener un excelente ejemplo de esto, en mi opinión, en Gran Bretaña. Si has estado siguiendo las noticias, de lo cual estoy seguro que todos lo han hecho, podrías tener la impresión de que las calles de Gran Bretaña están ardiendo. And still contactant Snarby Stangsport ever weds this tweet strato. Suspandment truth the news. Side dogs tuned to Ocorroo has to worry Stambery void into Tambert. My sense is not on any particularly big scale. Mi impresión es que no está ocurriendo a una escala particularmente grande. Si miras los periódicos y la cobertura mediática, notarás algo interesante. Nadie proporciona un número sobre cuántas personas están participando en estos eventos. Sin embargo, tenemos un flujo interminable de artículos y comentarios sobre la necesidad de controlar la opinión pública y apuntar a cierto multimillonario estadounidense que supuestamente es responsable de ello. Recientemente, todo se ha agrupado con afirmaciones de que los rusos están detrás de esto. Aparentemente, hay un sitio en Pakistán que se dice está controlado por los rusos, pero nadie proporciona evidencia de esto. No estoy seguro de si realmente ha sucedido algo significativo en Gran Bretaña. Algo ha pasado, pero los disturbios en Gran Bretaña en agosto no son tan inusuales como estoy seguro de que Alastair Crook sabe. Sin embargo, se ha construido toda una narrativa alrededor de este evento y no estoy seguro de cuánta realidad hay en ello. Si Ibris Tibicau es en el Adirudable Personas en esta situación. Ahora, sobre la cuestión de la guerra en el Medio Oriente, puedo decir algo al respecto. No entraré en detalles porque es un tema complejo. Pero nuevamente, se trata de alineación ideológica. La idea de un cordón sanitario alrededor de la extrema de la derecha o incluso de la derecha es significativa. Lo que creo que estamos en Europa y lo he sentido desde algún tiempo, es una correlación entre el aumento de la inmigración y la disminución de los niveles de vida. Cuando estas dos tendencias se cruzan, surgen problemas porque afectan los empleos de las personas y su nivel de vida. Veo esto también en Italia. Muchos italianos están teniendo verdaderas dificultades para pagar sus facturas de gas y electricidad. Al mismo tiempo, están llegando inmigrantes y algunos se les están dando subsidios de vivienda e ingresos. No a todos, pero cuando ves que esas tendencias se cruzan, se crea tensión. Puedes llamarlo racismo o cualquier otra cosa, pero el hecho es que hay problemas profundos en nuestras sociedades occidentales. El ente es risado sobre matón extrema derecha y racismo es a menudo una forma de desviar la atención y admitir que hay un problema. Algunas partes de Inglaterra ya se están volviendo decrépitas. Son pobres y están deterioradas. En los Estados Unidos lo llaman el cinturón de óxido, pero hay partes de Gran Bretaña que se han vuelto sombrías, sucias y rotas. No estoy sugiriendo soluciones aquí, pero al menos deberíamos abordar el hecho de que esto es más que solo matones saliendo en una noche de vandalismo futbolístico. Necesitamos ser conscientes de que están surgiendo problemas más profundos. De todos modos, ¿quieres pasar a Irán? Mi punto simple era que las personas ya están siendo etiquetadas y atacadas incluso antes de que los eventos que describes realmente ocurran. No estoy convencido de que haya sucedido algo particularmente significativo este agosto. Ese es solo mi punto. De todos modos, sigamos adelante. Es un punto justo. Sigamos adelante. De todos modos, con respecto a Irán y la guerra, leí un artículo de Michael Oren, el ex embajador israelí en los Esmidos, en el Times of Israel. Puede que tú también lo hayas leído. Lo encontré bastante perturbador. Continuaba cuestionando si Israel puede estar seguro de que América lo respalda. Lo que realmente quiere decir es si América apoyará a Israel si ataca a Irán, que es claramente lo que él desea. Lo más extraordinario del artículo fue que nunca explicó por qué era necesario atacar a Irán. No identificó qué ha hecho Irán para justificar el tipo de guerra que parece defender. Se presenta como un hombre muy sofisticado y altamente educado. él escribe un inglés hermoso y claro. Pero cuando tienes ese tipo de mentalidad y no sé cuán influyente es, sospecho que es bastante influyente y representativo del pensamiento en el gobierno israelí. Tengo que decir esto. Creo que la guerra es inevitable. Está claro que un lado la quiere. No explican exactamente por qué en este artículo y no lo vi. Hemos discutido las razones en muchos otros lugares, pero un lado claramente quiere la guerra. Volviendo al punto que mencionaste sobre los eventos en abril y la advertencia dada entonces, realmente no se ha tenido en cuenta. Al contrario, creo que los israelíes están muy frustrados por haber sido negados la oportunidad en abril de contraatacar con fuerza a Irán. Y creo que quieren escalar la situación. Tenemos una situación en Washington que hace eso casi posible. Netanyahu estuvo allí y fue aplaudido por el Congreso 58 veces, como señalaste en un artículo muy bueno que escribiste recientemente. claramente está ansioso por la guerra y algunas de las personas a su alrededor también lo están. Cuando tienes personas que piensan de esa manera, la guerra inevitablemente va a llegar. Lo único que podría detenerlo es si se formara un gobierno en Washington que dijera absolutamente no de ninguna manera en absoluto. Y no creo que eso vaya a suceder. No creo que eso vaya a suceder, independientemente de quién gane en noviembre, solo por las razones que mencionaste antes. No creo que incluso si un gobierno cae en noviembre, necesariamente estarán en el poder, incluso si están en el cargo. He observado esto con el tiempo. La América institucional se ha desagregado en pequeños principados. Está el principado de la CIA, el principado de SENTCOM y así sucesivamente. cada uno tiene su propia agenda. El Departamento del Tesoro tiene su propia política exterior y Seguridad Nacional tiene su propia política exterior. Recuerdo haber ido al Tesoro por una orden ejecutiva firmada por un presidente, creo que era Trump en ese momento, que afectaba a las empresas europeas. Estaba relacionada con las negociaciones iraníes. Mencioné que había una orden ejecutiva. El presidente lo firmó y dijeron, bueno, esa puede ser la política del presidente, pero no es la política del Tesoro de los Estados Unidos. Así de simple. Esto se conoce como la visión interinstitucional en América. Vimos eso durante el juicio político a Trump, cuando creo que fue el coronel Vindman quien dijo, sí, esa puede haber sido la opinión de Trump, pero no era la visión interinstitucional. Estaba equivocado. Y por supuesto, cuando Trump ordenó la retirada de las tropas de Siria, el CENCOM dijo, no, pueden quedarse. Así que hay un problema importante aquí en la gestión de la situación en la que estamos. Quienquiera que esté en la Casa Blanca no puede comprometer a toda América o a toda la sociedad. No pueden cometer toda la América, toda la sociedad. No pueden hacerlo. no pueden hacer eso porque las personas que controlan lo que yo llamo las estructuras apalancadas que lo sustentan, el Estado profundo, tienen políticas a largo plazo que son intocables. Ya sea que seas un presidente o un candidato presidencial, no puedes cambiar ciertas cosas. Hasta que eso cambie, no veo cómo se puede realmente abordarlo. No se trata solo de un cambio de gobierno. El gobierno no está particularmente facultado para hacer ese tipo de cambios. Bet requerir algo más. Es una discusión obsidora campaña. Si Al McGrath ves un par de ses, it's that brown I've known him for my visits to Iran regularly and things like that. So I know him well. Lo conocía de mis visitas regulares a Irán, así que lo conocía bien. Estaba durmiendo en la misma ala en el cuarto piso, mientras que Hanyeh estaba en el segundo piso de esta casa de huéspedes. Hanyeh regresó de la inauguración alrededor de las 11.30 de la noche. Se sentaron en la casa de huéspedes, el contingente de Hamas con los asistentes de Hanyeh, discutiendo el asesinato de Shuker en Beirut y su posible impacto. Esto continuó hasta alrededor de las 30 cuando todos se fueron a dormir, él al cuarto piso y Hanyeh al segundo piso. Alrededor de las 3 o 3.30 de la mañana, hubo un gran estruendo. Inicialmente pensaron que era un terremoto. Estaba realmente preocupado ya que todo el edificio estaba temblando. Corrió al segundo piso para encontrar caos. La pared exterior había sido completamente demolida. No quedaba ninguna pared exterior. El baño, el techo, todo eso se había derrumbado. Vio a Hanyeh claramente muerto. Fue a buscar al guardaespaldas y lo encontró muerto también. Luego trajo a los guardias y a las autoridades para manejar la situación. Creo que casi con certeza fue un proyectil que fue disparado al edificio. Él estaba allí y era muy firme en su opinión. Como mencioné, lo conozco desde hace años y estaba solo dos pisos por encima de Hanyeh cuando esto sucedió. Así que todas las historias que están tratando de difundir sobre que fue alguna operación ingeniosa del Mossad, seamos claros, no tengo ninguna evidencia de eso en absoluto. Pero sabes, no es tan difícil con Irán porque hay tres mil miembros del MEC que todavía están siendo entrenados por los Estados Unidos en Albania. Han sido trasladados de la base de Ashraf a Albania y están siendo entrenados allí. Estas eran las personas que lucharon con Saddam Hussein contra Irán. Son amargos, extremistas de izquierda. Es imposible tener seguridad completa en Irán contra estas personas en todas partes. Han estado involucrados en los asesinatos de científicos nucleares y nudge en América por sus derechos. Son iraníes. Sabes, Sattern, Breyers, originalmente fueron entrenados en Kurdistan. Originalmente, como digo, en el mercado en Kurdistan y luego se movilizaron en 2003 a Albania o algo. Y luego fueron trasladados, creo, en 2013 a Albania. Ahora los albaneses se están hartando de ellos. Han sido eliminados de la lista de terroristas por razones que uno puede adivinar, pero que no se saben con certeza. De todos modos, creo que es solo una suposición de mi parte. No tengo evidencia sustantiva, pero estas son las fuerzas habituales que pueden llevar a cabo este tipo de operaciones en poco tiempo si se les pide. Así que no creo que se pueda leer demasiado en ello. El artículo del Daily Telegraph y el mismo autor escribió un artículo sobre una supuesta gran pelea que involucraba a la Guardia Revolucionaria y que Vesashkian estaba involucrado. Quien escribió eso claramente no tiene idea de cómo funciona la política en Irán. El presidente tiene responsabilidad y gestiona la política interna. La política exterior está completamente en manos del líder supremo a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Vesashkian, sin duda, forma parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional junto con el IRGC, el Servicio de Inteligencia, el Servicio Exterior y todos los que tienen interés en estos procesos. La decisión final, como la decisión de atacar a Irán, la toma el líder supremo. Quintiwari Tmijdraj y Poliq Reyes de Dior. Remez Vesashkian Tignana es el líder supremo. En cualquier caso, él no podría decirle al Consejo Supremo de Seguridad Nacional qué hacer. El Consejo de Seguridad es el órgano encargado de formular políticas y nadie más tiene esa autoridad. La idea de que hay un gobierno con políticas exteriores e interiores separadas y que él está a cargo de la política de seguridad es un disparate. Así no es como funciona en Irán. Para sus oyentes, el Daily Telegraph es conocido por difundir absurdas tanto Ucrania como Irán. Deberían tomarlo con escepticismo. deberían tratarlas con una esposa longa, longa. ¿Hablarían los iraníes alguna vez con alguien en el gobierno sobre divulgar este tipo de información al Daily Telegraph? De todos modos, dejando eso de lado, ¿hacia dónde vamos? Hubo un cambio hace un par de días que sugería que los iraníes estaban reconsiderando y retrocediendo. Ahora, hoy y ayer, hay nuevamente alarma sobre un gran ataque de Irán. ¿Qué van a hacer los israelíes y los estadounidenses? He oído que se sugiere que no hay una respuesta simple a la cuestión de los ataques con misiles que has estado describiendo. Por cierto, la secuencia de ataques que has mencionado es algo que he observado en Ucrania desde hace algún tiempo. Esto es lo que hacen los rusos cuando realizan ataques con misiles allí. Además, hay una escasez de misiles de defensa aérea de la cual no estaba al tanto hasta hace aproximadamente un año. Parece que hay una escasez mundial o al menos una escasez en Occidente de misiles de defensa aérea. Entonces, ¿qué van a intentar lanzar una campaña aérea sobre Irán? Quiero decir, hay un plan militar detrás de esta guerra que parece estar por venir. A veces tengo la sensación de que realmente no había un plan militar para la guerra en Ucrania que sin embargo provocaron. Pero, ¿tienen un plan esta vez? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué creen que va a pasar? Israel mismo parece estar pasando por muchas tensiones y presiones en este momento. La economía no va muy bien y se dice que el ejército está muy descontento. Hubo un artículo en el Financial Times, aunque no estoy seguro de cuán confiable sea, que decía que Netanyahu llamó a sus generales débiles. Entonces, ¿cómo llevan a cabo una guerra como esta? ¿Cómo se llevan una guerra como esta? Es bastante interesante porque tienes ambas guerras, incluida la guerra de Ucrania, que sigues de cerca. Mira lo que ha hecho Zelensky. Lanzó una especie de última incursión a través de los bosques fronterizos hacia Rusia. Estoy de acuerdo contigo en que los rusos probablemente sabían que esto venía. Probablemente estaban complacidos de ver a las reservas más experimentadas siendo trasladadas desde el Donbass a estas áreas. Los rusos claramente no están en pánico por esto en absoluto. Pueden tomarse su tiempo y eliminar la amenaza lentamente. No es una gran amenaza para Rusia. Y simplemente dejan un gran agujero en el Donbass. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos provocación. Se disparan drones contra la planta nuclear de Zaporizia. Es un grito de ayuda, instando a los occidentales a intervenir y hacer algo. Es obvio por los prisioneros capturados en la región de Kursk que la central nuclear de Kursk también era uno de sus objetivos. Es como un niño buscando atención, preguntándose por qué Occidente ya no habla de ellos. Kittichly then suistada walks two or three 90 domain corn browered worth entering nuclear. Netanyahu es tau minus uno mismo. Quiero decir, no destruyó una central nuclear, pero esperemos a ver qué tiene planeado. Entra y asesina a Hanie de una manera muy provocativa, justo después de que Hanie había sido abrazado por alguien que es muy pro-palestino y un partidario de Hanie. Así que también había un elemento personal en ello. ¿Qué sucede después? Para esto ha sido toda la preparación. Vi algunas caricaturas arrogantes como la que tenía Larry Johnson, que es el presidente de Chiwi o Israndoth, simbolizando amenazas menores, Israel como una presencia más grande e intimidante. Sanquina o perfecades por Israel, ¿no? Todos se han petrófido por nosotros y, sabes, se han matado. Bueno, la prueba de la pude será cuando estos misiles empiecen a volar, probablemente de manera coordinada a través de los cuatro ejes. ¿Qué hará Netanyahu entonces? Creo que será algo similar a la situación de Zelensky. No hay una planta de energía nuclear para atacar, pero han estado haciendo algunas insinuaciones bastante obvias. No tengo información interna ni confirmación, pero se ha hablado. Hubo un artículo extenso que sugería que ahora podría ser el momento de lanzar una bomba táctica sobre Irán para hacer una declaración. No tengo idea de si eso es cierto, pero es difícil ver el plan. Sigues preguntando cuál es el plan, pero no hay un plan B. Israel claramente no tiene los medios. Quiero decir, todos los problemas de la planta nuclear. Hace dos años, Ehud Barak escribió un largo artículo diciendo que es demasiado tarde. Irán ya está en un umbral nuclear, no en un estado de umbral de armas. Dijo que no tenemos la inteligencia y es poco probable que alguna vez la tengamos. Es casi imposible saber si alguna vez pasarían a un umbral de armas porque se puede hacer esto en lo profundo del subsuelo en un lugar pequeño. Hay casi ninguna posibilidad. Este es el ex primer ministro y ministro de defensa hablando. No hay posibilidad de que nosotros, Israel, podamos saber si eso está sucediendo o no. Ellos son conscientes de esto, por lo que no pueden destruirlo. Sus afirmaciones de ir allí y derribarlo son poco realistas. No pueden destruirlo. Sus acuerdos van a ir y se derribar. Sí, pueden atacar esas plantas o algo así con armamento convencional, pero eso no cambiará nada. Hay suficiente uranio enriquecido de todos modos, así que no pueden cambiar nada de esa manera. Luego entramos en el ámbito del Armagedón y Gog y Magog. He mencionado antes cuando hablé en tu programa sobre intentar ver a Israel como una especie de estado escatológico. No podemos seguir haciendo estas preguntas racionalmente sobre Israel porque es racional pero con una base epistemológica completamente diferente. La base epistemológica es la revelación, la Torah y la fe. No es el tipo de proceso democrático donde los judíos que son demócratas si se quiere privatizan su judaísmo. Quiero decir, se convierte en una especie de relación personal con la Torah y el Talmud guiada por lo que los rabinos les dicen. Pero lo que están mirando es algo bastante diferente. Que es volver a una forma de judaísmo centrada en la revelación y la confianza en la promesa de Dios al pueblo judío. No cuestionas esto y te conviertes en un seguidor dedicado. Por eso lo que está sucediendo en Israel ahora es tan significativo. Hay alrededor de 100 rabinos que apoyan a Dov Lior, el rabino principal para el movimiento subterráneo judío y los colonos. Estos rabinos proporcionan legitimidad a los soldados para acciones como matar y torturar incluso en escuelas y hospitales. Y hacen eso básicamente sobre la base del Talmud babilónico. Tienen la capacidad de hacerlo. Así que te estás metiendo en esta crisis entre el sionismo democrático y el sionismo fundamental. Hay 700,000 colonos en las colinas que ahora se llaman a sí mismos el Estado de Judea en guerra con el Estado de Israel. Personas como Smotrich y Ben Veer pueden convocar a este ejército de vigilantes si no están de acuerdo con lo que el ejército está haciendo y diciendo. Entonces, ¿a dónde llevan esto? Creo que buscarán una provocación que Estados Unidos no puede ignorar o no quiera ignorar porque Estados Unidos tiene estructuras profundas de apoyo al sionismo en toda su dirección institucional. Entonces, ¿cómo no lo apoyan? Entonces, ¿qué tipo de provocación podría ocurrir después del asesinato de Shuker y Hanir? ¿Qué sigue? No lo sé, pero me preguntas, ¿qué pueden hacer? Me parece que esta es la dirección en la que nos dirigimos en lugar de un enfoque racional como ir a la guerra con Irán usando tropas y tanques. Olvídate de todo eso. No creo que se trate de eso en absoluto. Así que ahí es donde creo que estamos, impredecibles. ¿Es inevitable? Sí, y tal vez estamos hablando de una guerra regional. Rusia también podría estar involucrada porque Occidente está escalando. Es bastante sorprendente escuchar a los portavoces del Twen y los SNIL decir que no descartan atacar Moscú. Creo que esta es una de las fuentes de la irracionalidad. Reconocen que no hay soluciones bélicas, pero también han descartado implícitamente las soluciones pacíficas. Mencionaste la idea de identidades políticas diametralmente opuestas. Lo fascinante es que en los medios o entre los políticos nunca escuchamos sobre intereses de seguridad en competencia. Nunca enciendo las noticias y escucho sobre preocupaciones de seguridad iraníes, preocupaciones de seguridad rusas o incluso Lewish's tree. Siempre se trata de cómo detenerlos, ya sea a través de la disuasión o derrotándolos. Nunca consideramos tranquilizarlos o acomodar sus preocupaciones de seguridad. Por eso, terminamos con consignas. Como mencionaste antes, Alexander, esto también se aborda hasta cierto punto con los derechos en Gran Bretaña. En ningún momento preguntamos ¿cuáles son sus preocupaciones? Como sugirió Alastair, los problemáticos podrían ser un factor. En cambio, simplemente los etiquetamos como matones odiosos o algo similar. Mi punto es que nunca exploramos soluciones pacíficas. Incluso cuando hablamos de paz, generalmente se trata solo de ganar tiempo para luchar más tarde. incluso con Ucrania existe la idea de que, aunque cedan territorio, al menos deberían convertirse en parte de la OTAN para continuar la lucha otro día. Parece similar con Irán. Incluso si los israelíes logran involucrar a los estadounidenses, ¿qué se puede lograr realmente en una guerra con Irán? Por ejemplo, Irán podría potencialmente construir una bomba nuclear si quisiera y bombardear Irán podría simplemente empujarlos en esa dirección. Y es más sobre lo que se puede lograr incluso con la participación esténse. ¿Qué pueden lograr en Irán es muy importante Lo que pueden lograr en Irán es crucial para esas estructuras profundas. Su objetivo es controlar el flujo de energía de China. Si pueden controlar el flujo de energía desde Irán y en cierta medida desde Rusia pueden contener a China. China carece de sus propios recursos energéticos por lo que controlar estos flujos podría reducir la economía de China y crear disturbios a medida que el sistema económico se deteriora debido al petróleo más caro. China depende en gran medida del petróleo de Irán e Irak. Irán es más importante en este contexto porque Irak todavía está bajo control estadounidense. ha sido durante mucho tiempo una ambición de estas estructuras controlar a China pero ya está claro que no pueden hacerlo imponiendo sanciones a los chips. No está funcionando. Simplemente no está funcionando. Los chinos están avanzando de todos modos. De hecho están aumentando los gastos. Escribí un artículo sobre eso. Está elevando los costos para las empresas tecnológicas occidentales y haciéndolas menos competitivas a nivel internacional. Es un autogol en muchos sentidos. La única forma de reducir a China aparte de la guerra que Starius Unil que no tiene la capacidad de fabricación en este momento es limitada. Esto es algo de lo que ha hablado Alexander. Simplemente no tienen la capacidad. si Irán fuera eliminado del mapa o puesto bajo control estadounidense a través de un cambio de régimen entonces China podría quedar aislada de sus suministros de energía. No estoy diciendo que este sea el caso o siendo prescriptivo pero uno tiene que considerar cómo Rusia y China están viendo la situación actual en el Medio Oriente. Rusia en particular evaluará cómo les afecta a ellos a China y a todo el grupo BRICS. Estamos revisitando el tema de cómo Occidente acumuló riqueza extrayendo recursos de India y otras partes del mundo incluidos el petróleo y los suministros de energía. Esta fue la base de la pirámide de riqueza que describí anteriormente. Teníamos una pirámide con una base real en la parte inferior riqueza real proveniente del Medio Oriente India y otros lugares. Ahora todos los recursos han sido drenados de las economías occidentales por el capitalismo financiero que persiguen. Como resultado solo quedan las industrias de servicios y no hay nada sólido. En algún momento necesitan reiniciar esto si quieren sobrevivir a largo plazo. Sospecho que las personas en control son de los bancos, especialmente los grandes bancos de Nueva York, junto con personas de Hollywood y Silicon Valley. Supongo que debe haber una sala de control de tamaño razonable manejando las cosas. Sin embargo, nunca se nos dirá quién está realmente en esa sala de control. Hay un argumento en Wall Street y en Silicon Valley de que Occidente no puede seguir gastando como lo ha estado haciendo sin un cambio significativo para revitalizar todo el sistema occidental. A corto plazo, esto puede no parecer muy adecuado. Pero históricamente, ser un candidato a guerra o un Presidente de la Riqueza de la Riqueza no ha sido una de las mujeres. No es una buena cosa para ser un candidato un presidente de guerra en los Estados Unidos. Si no tienes un programa económico sólido para presentar, siempre puedes intentar otra cosa. Hoy tenemos a Kamala Harris y si quisieran cambiarlo, parece que podrían hacerlo antes de noviembre. Podrían poner a un candidato de guerra en su lugar. Tal vez ese era el plan con los republicanos, ya que a menudo estos son asuntos de un solo partido. En Milwaukee, se suponía que Trump no iba a llegar, pero lo hizo. De lo contrario, podríamos haber tenido a Nikki Haley como candidata y a Pence como vicecandidato. Solo estoy especulando aquí, pero ese podría haber sido un posible escenario. De todos modos, no sucedió. Trump y Pence son el equipo que avanza si tienen éxito. Pero en el lado demócrata, si pueden cambiar las cosas tan rápidamente e introducir un nuevo candidato sin alterar el sistema de votación, podrían hacerlo de nuevo. No lo estoy sugiriendo, solo señalando que estamos en un tiempo de gran incertidumbre. Hay presiones para la guerra provenientes de Netanyahu, así como presiones para la guerra en Ucrania desde diferentes fuentes. No deberíamos subestimarlas. Miren lo que vimos con Belasov. Está claro que advirtió a los estadounidenses, probablemente cuando habló con el secretario de Defensa de South Wales sobre un plan de asesinato contra Putin y el liderazgo durante la celebración naval en San Petersburgo. Él dijo, sabes sobre esto, será mejor que controles bien a tu gente. No quiero pintar un panorama sombrío porque en realidad no estoy nada sombrío. Siento que el cambio es inevitable y estamos al borde de grandes cambios. No va a ser agradable, pero estamos en un punto de inflexión. Así es como ocurre el cambio. No es permanente ni anormal, pero estamos pasando por un periodo intenso de cambio en este momento. To all Icavilles dentro de las seis maestries vas completamente reverente. Esa es mi predicción. Lo que sea que llevamos o en step brief en los que va a stand to you. Whatever we see today, six months hence, it'll be quite different. It seems things can't continue like this anyways, because I... parece que las cosas no pueden continuar así porque el sistema necesita ser revitalizado, como mencionaste. Se está agotando. Sin embargo, cada esfuerzo por hacerlo parece tener el efecto contrario. Por ejemplo, las sanciones a Rusia estaban destinadas a debilitarla, potencialmente reiniciando el sistema. En cambio, Rusia diversificó sus conexiones económicas hacia el este, mientras que los europeos no pudieron. De manera similar con los chinos, si los estadounidenses están tratando de socavar su industria de chips, los chinos han buscado la autosuficiencia y la diversificación. Mientras tanto, los estadounidenses, especialmente Intel, perdieron a su cliente más importante, lo que llevó a 15,000 recortes de empleo. Las cosas van de mal en peor. Parece contraproducente. Esto plantea la pregunta, ¿cuándo dejamos de insistir, absorbemos estas pérdidas y probamos algo diferente? El problema es que esto no sucederá debido a estos problemas estructurales. ¿Cómo cambias la estructura financiera de los Estados Unidos? Incluso si tuvieras un presidente capaz de hacerlo, ¿cómo lo llevarías a cabo? Tendrías que cambiar toda la estructura económica. Las corporaciones, los sistemas financieros y bancarios, todo está orientado hacia una economía de consumo hiperfinancializada. Rusia ha estado transformando su economía durante los últimos 10 años, orientándose hacia una economía real. El enfoque se ha trasladado a garantizar que la responsabilidad principal de una economía sea proporcionar suficiente empleo para que las personas puedan permitirse una vivienda, atención médica, educación y una vida normal. El énfasis está en el bienestar de la comunidad en lugar del bienestar de los oligarcas y las corporaciones. Es importante que se ha estado en el administrador de la indígena de la economía real y Rusia adopta en la naturaleza yлись a Texas en el sitio 전 40 crossing y prácticas. Y sabes, fue Friedrich List, en el siglo XIX, quien argumentó a un mejor que te dirigen hacia un sociedad de consumo basada en la deuda, eventualmente llegarás a un punto donde no podrás proporcionar empleo a tu gente. No habrá medios para el pleno empleo si financias toda la economía y te alejas de una economía real. En última instancia, esto llevará a la incapacidad de proporcionar a las personas empleos y una vida decente. Tebri se ha expuesto a ti, hace mucho tiempo. Tebri y ahora, es el primer ministro de Rusia, ¿Qué opina de la perspectiva que hemos discutido con el profesor John Mearsheimer en programas anteriores, de que un cambio fundamental real en la política estadounidense y occidental solo puede ocurrir a través del impacto de una gran derrota militar, un absoluto desastre militar? Esto podría suceder en Ucrania o en el Medio Oriente y podría ser el impacto final en el sistema que impulse una reevaluación. Estoy bastante de acuerdo. Lo llamo algo ligeramente diferente. Simplemente lo llamo catarsis. Tenemos que pasar por este proceso porque nos hemos vuelto tan disfuncionales. Donde quiera que mires, en Europa las cosas no funcionan bien. Los problemas no se resuelven y las cosas simplemente siguen deteriorándose. Nos hemos vuelto moralmente en bancarrota y decrépitos en muchos aspectos como civilización. No quiero introducir temas controvertidos, pero creo que las recientes olimpiadas lo destacaron claramente. Para el resto del mundo, miran eso y piensan, Dios mío, se han vuelto locos. Y creo que ahí es donde entra la catarsis. Ahora, la pregunta desde mi punto de vista no es si la catarsis va a llegar, sino si alguien será capaz de gestionarla. ¿Se puede gestionar de manera que sea lo suficientemente dolorosa como para provocar una transformación o se deslizará hacia algo que resulte en un enorme sufrimiento y catástrofe para millones de personas? No sé cuál será. Espero que sea lo primero. Gracias a Dios, tenemos algunas personas sensatas en el mundo, como Putin, Xi y el Líder Supremo, que realmente están en cuenta de los líderes. Algunas personas mensuales y su opinión es terrible, es terrible, y los líderes son sensatos, pero ellas entiñen lo río. He estado sentado con Putin durante horas, y siempre lo encuentro pensando a largo plazo, siempre enfocado en la estrategia. Xi es igual. Irán es famoso por este enfoque. Se toman mucho tiempo para hacer cualquier cosa porque siempre están pensando las cosas detenidamente. A menudo les digo a mis amigos iraníes, dejen de ser tan racionales. ¿No pueden entender? Occidente trabaja más con emoción que con razón, así que no calculen todo de manera tan racional. Los iraníes son muy racionales. La pregunta es, ¿vamos a encontrar una manera de manejar esta catarsis para evitar que se deslice hacia el abismo? Esperemos que sí. Pero creo que la catarsis es inevitable, y estoy de acuerdo con Mersheimer en eso. Sin embargo, no estoy de acuerdo con él en un punto. Él es muy realista. No me importa el realismo. De hecho, estoy de acuerdo con él hasta cierto punto. Pero creo que subestima el poder de la agencia humana y la posibilidad de que las sociedades y civilizaciones enteras puedan experimentar un cambio de mentalidad. Es posible. Creo que él ve estos problemas demasiado en términos de PIB, fuerza militar y poder económico como los factores determinantes. Creo que la agencia humana juega un papel. Solo mira lo que Putin ha logrado desde la era de Yeltsin. Creo que es innegable que ha sacado a Rusia de la depresión. Que a los occidentales les guste o no es irrelevante. A los rusos les gusta. Este logro es extraordinario, y gran parte de ello se debió a su agencia humana personal. Así que creo que la agencia humana juega un papel significativo. Casi se puede percibir un cambio en la psique global. No es muy agradable para Occidente porque, a nivel global, la gente piensa muy poco de nosotros ahora. Nos ven como una fuerza agotada. Nos ven como una fuerza agotada. Además, están adoptando cada vez más la opinión de que simplemente deberíamos ser ignorados o dejados de lado. Tal vez lo hemos merecido. Eso es todo. Es interesante lo que dices sobre el realismo político. En su momento, Kenneth Waltz argumentó que no era una teoría de política exterior porque se basa en el principio de racionalidad. Si los estados no actúan racionalmente, entonces las leyes del realismo político ya no se aplican. Esto se relaciona con su argumento de que los problemas no se resuelven porque el discurso político ha sido terrible. Por ejemplo, en tu artículo, mencionaste que Kamala Harris enfrenta presión para corregir el rumbo. La gente está gritando sobre el genocidio en Palestina. Todo lo que tiene que hacer es decir, si quieren que Trump gane, sigan hablando. De lo contrario, cállense. Entonces la gente guarda silencio y aplaude. ¿Cómo se pueden abordar realmente los problemas o oponerse al genocidio una vez que las cosas se vuelven tan polarizadas? Es problemático que los oligarcas puedan elegir a sus candidatos, como hicieron con Biden. Lo que es aún más impactante es cómo la opinión pública puede ser manipulada hasta la irracionalidad. Intentan crear entusiasmo en torno a Kamala Harris después de ignorarla durante cuatro años, y ahora traen a alguien como Tim Moles esperando que todos se emocionen con él. Es como si estuvieran presionando botones y la gente compra el sinsentido. En estas circunstancias, uno debe cuestionar si la sociedad y los estados son racionales todavía. Parece que no lo son. Estaría de acuerdo en que gran parte del fundamento del realismo político parece desaparecer. Creo que estos son los temas que no se están discutiendo en Occidente. Son el tema de un debate complejo que tiene lugar en Irán, entre Irán y Rusia, y entre Rusia y China. Rusia actúa como una especie de centro para todo este proceso, tanto en la región como más allá. Lamentablemente, los europeos, en lugar de pedir moderación a Israel, simplemente se vuelven y le piden a Irán que se modere. Esto sucede incluso después de que Irán se modera, y luego es inmediatamente provocadamente spore. No hay racionalidad en esto. Se trata de algo mucho más allá. Estamos entrando en un ámbito de la política que tiene una epistemología completamente diferente. Se trata de la Biblia, la revelación, la ley, la Torah y la fe. A menudo intentamos entender estos conceptos a través de la racionalidad de la ilustración, que es secular. No es sorprendente que no podamos comprenderlo completamente, y por lo tanto lo encontramos amenazante e inmanejable, excepto con Israel. Israel y Estados Unidos están profundamente entrelazados. En muchos sentidos, Israel es Estados Unidos, y Estados Unidos es Israel, de una manera muy compleja. para que se afecte a su esposa y a su mar. Es un asalto, porque es un asalto, porque es un asalto, que es un asalto, que es un asalto, que es un asalto. Bueno, un último punto de mi parte. Estabas hablando de cómo la mayor parte del resto del mundo nos está abandonando. Yo diría que es prácticamente todo el mundo. Mira las reacciones de los países africanos a las últimas declaraciones de los ucranianos. Cómo un gobierno ucraniano podría hacer tal cosa, y cómo los gobiernos occidentales lo permitirían. Es simplemente increíble. Pero centrémonos en un país mucho más importante. Una nación muy poderosa y en ascenso. Indonesia. Es probable que se convierta en una parte importante de la economía mundial y en un jugador significativo en el futuro. Recientemente tuvo elecciones y su presidente electo eligió visitar Moscú. Si lees lo que dijo mientras estaba en Moscú, se refirió al país como un amigo. Habla sobre los tiempos en que Indonesia y la Unión Soviética eran muy cercanos en la década de 1960. Claramente está trazando un rumbo que llevará a Indonesia en una dirección completamente diferente de lo que Occidente preferiría. Lo interesante es que se trata de un antiguo colaborador cercano dentro del ejército del ex presidente Suharto, a quien estoy seguro que todos recuerdan. Este es un cambio enorme que está ocurriendo en todo el mundo, y la gente en Occidente no está al tanto en absoluto. Ya no leo artículos en los medios británicos sobre Indonesia. La gente no está interesada en lo que está haciendo, en lo que está pensando, o en lo que trata su nuevo presidente. Sí, exactamente. Abrí político esta mañana, y usan este tipo de lenguaje de secundaria que se supone que es bromista, ingenioso y moderno. mencionaron un tema en la agenda de política exterior sobre asegurar las centrales nucleares. Luego dijeron, así que ahora todos podemos volver a concentrarnos en las elecciones estadounidenses y en cómo le va a Kamala Harris en las encuestas. Ella está cerrando la brecha en los estados clave. Claramente, no quieren saber qué está pasando en el resto del mundo en absoluto. Desafortunadamente, esto hace que discutir sobre política exterior sea un trabajo solitario. Sin embargo, estoy seguro de que la gente en otras partes del mundo está escuchando. Con eso, nos pasamos un poco del tiempo, así que sugiero que terminemos a menos que haya alguna pregunta final. Gracias de nuevo, Alastair Kirk. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias por organizar el programa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.